...de desarrollar empleo e inversión en Guatemala son prioritarias. En ese sentido, el sector empresarial representado por CACIF ha desarrollado iniciativas en la promoción del microcrédito, promoción al desarrollo de la industria de la construcción, inversiones público-privadas y una serie de proyectos en los cuales creemos que se puede acelerar la economía. ¿Creen ustedes que el gobierno ha hecho su papel adecuadamente para atraer inversiones al país? El sector minero y de la generación eléctrica, que eran dos sectores que teníamos grandes expectativas, se han dificultado por la dificultad de conflicto social en esos dos temas. Realmente el crecimiento de la economía de Guatemala en este año va un poco mejor que en años anteriores, pero todavía hay cosas que hacer. Los proyectos de aceleración económica que yo le menciono son proyectos que afectan oportunidades importantes y que son multiplicadores en la generación de...